¿Cómo vas a ahorrar hasta cuando no quieres? Fíjense, desde muy joven yo he sido siempre muy ahorradora. Bueno, también tengo que decir que me he criado con mi abuelita y mi tía abuela y ellas son de las que llevan todavía su finanza en una libreta y es que pueden gastar 3 dólares punto 25 y lo van restando, restando, restando. De ellas aprendí trucos como, ok, hay un presupuesto, mete todo el dinero en un sobre y ve apuntando todos los gastos, entonces metes el ticket, ¿vale? para poder canjear todo y llevar todo el tracking. Pero a nivel de ahorros, a mí siempre me ha gustado tener ahorros por diferentes razones. Una, sentir más seguridad, dormir más tranquila de noche. Antes de yo dar el salto a emprender con mi negocio tenía mucho dinero ahorrado. Sobre todo tienes que pensar mínimo 6 meses que puedas vivir facturando cero. O sea, ese tipo de cosas yo siempre he sido como muy planificada. Entonces te voy a dar el truco que yo lo descubrí, o sea, fue como que pasó como por inmediato inercia, y digo, el primer mes funcionó, el segundo también, que me di cuenta de cómo yo ahorraba mucho más de lo que yo quería. Porque déjame decirte algo, yo no soy experta en finanzas ni mucho menos, pero te puedo decir que mis finanzas siempre han estado en orden por la forma en como me organizo. Y aparte de que, óyeme, cada vez que yo cobro, y grábate esto, si tú eres freelance, da igual, cada vez que yo cobro un extra, hay una partida que va para ahorro. Y cada vez que yo cobro mi nómina, hay una partida que va por ahorro. Mejor pídete prestado a ti otra vez antes de tocar esa partida. Esas son cosas automáticas que hoy en día los bankers nos permiten hacer. Pero ahora déjame que te cuente el truco para ahorrar además del ahorro fijo que tienes. Entonces, fíjate, vamos a suponer este caso, el día 15, ok, tú cobras tu nómina, ok, perfecto, y a ti te la van a depositar en tu cuenta. Esto normalmente suele ser una cuenta de cheque, una cuenta corriente, perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que de ahí tú tienes gastos, señores, tenemos que pagar la tarjeta de crédito, nos gusta dar una salidita, o sea, todos tus gastos, perfecto. ¿Qué pasa? Que el día 30 tú vuelves a cobrar, ok, entonces tú tienes una nómina nueva que has cobrado. Entonces, lo normal sería, ah, bueno, esto se va a la cuenta principal, ¿bien? ¿Y qué pasó? Déjame decirte lo que pasó. El día 29, vamos a ponerlo aquí, tu cuenta principal le quedaban 100 dólares, ok. Cuando tú cobraste tu nómina, tienes la nómina más los 100 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo dejas ahí, vas a gastar tu nómina más los 100 dólares. Y te lo digo por experiencia propia. Ahora, ¿qué pasa? El truco que yo te propongo es sumamente sencillo. Yo quiero que tú saques una cuenta de ahorro de la que tú no tienes tarjeta, ok. Escúchame, no hay tarjeta de débito, no hay nada. Entonces, esta es la cuenta de ahorro. Entonces, lo que tú vas a hacer es que el día antes de cobrar, todo lo que sobre lo vas a llevar a tu cuenta de ahorro. Te vas a dar cuenta, el otro día me pasó algo, de verdad. O sea, tengo miles de dólares más en mi cuenta de ahorro solo por esta técnica. ¿Por qué? Porque tuve unas quincenas que como tenía tantos viajes de la oficina, que al final son gastos empresariales y estoy trabajando tanto que no me da tiempo ni gastar el dinero, pues, ¿qué pasó? Que se me iba quedando ese dinero. Y antes de la próxima nómina, yo lo fui sacando todo el día antes. Porque además lo tengo claro, yo tengo todas mis etiquetas y yo tengo que aprobar la nómina que pasa a todo mi equipo. Entonces, yo digo, oh, pues mañana vamos a cobrar. Perfecto, vamos a vaciar la cuenta. Y yo vacío la cuenta, la dejo literalmente vacía. ¿Para qué? Para que entre mi nuevo cheque, entre mi nueva nómina y que yo haya ahorrado de más. Entonces, te recomiendo practicar ese truco. Es sumamente sencillo. Simplemente necesitas otra cuenta secundaria de ahorro. Mantén tu partida normal de ahorro. Pero antes de volver a cobrar, antes de que un cliente nuevo, lo que es el dinero que te entre, manda el residuo que hay a tu cuenta de ahorro. Y vas a ver, escúchame lo que te digo, que en menos de tres meses te vas a encontrar con más dinero del que tú tenías pensado. Porque al fin y al cabo, somos seres humanos y caemos en tentaciones. Si tienes el dinero ahí, lo vas a gastar. Así que evita eso y ahorra más. ¡Gracias! ¡Gracias!